Este es un avance informativo de Todo Deportes a través de Prensalibre.com Buenas tardes, bienvenidos a Todo Deportes en esta tarde del veinticuatro de octubre de dos mil quince. Son las diecisiete horas, tiempo de hablar de más deportes. Comenzamos precisamente hablando de las elecciones a presidente de la FIFA, porque el sudafricano Tokio Seshwale, excompañero de prisión de Nelson Mandela, ha anunciado este día su candidatura para presidir la Federación Internacional de Fútbol. Esto, según uno de sus ayudantes, a sus sesenta y dos años, se convirtió en el quinto candidato oficial en pronunciarse para las elecciones y asegurar los cinco apoyos de confederaciones nacionales. El lunes es el único, el último día para poder anunciar candidaturas para el sucesor de Joseph Blatter. En la Premier League, el Chelsea agravó su crisis y perdió dos a uno en su visita al West Ham por la jornada 10 de la Premier League. Además, fue expulsado el entrenador de los Blues, José Mourinho. Moe vio la tarjeta roja en el descanso tras protestar al árbitro Jonathan Moss, que había mostrado la segunda amarilla al jugador del Chelsea. Antes, se había anulado un gol al español César Fábregas. En América, la sesión de clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 fue postergada para el domingo por la mañana, luego que este sábado no se pudo disputar debido a las fuertes lluvias que caen en Austin, Texas, sede de la competencia. Luego de cuatro retrasos de media hora, se tomó la decisión de reprogramar la prueba. En la tercera sesión de ensayo de libres por la mañana, Lewis Hamilton, que podría ganar el título este domingo, fue el más rápido. Información de otros deportes que conciernen a deportistas nacionales. Ana Sofía Gómez tendrá la oportunidad de competir por una plaza en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, ya que la gimnasta guatemalteca se ubicó en el puesto 65 del campeonato mundial de gimnasia que se realiza en Gladwell, en Escocia. Gracias al criterio que indica que los equipos clasificados se depuran, logró quedar en el puesto número 40 y tendrá la oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Más información en prensalibre.com en la sección de todo deportes. Buenas tardes. Más información en www.más.org.info